La radio de la república, señora bonita, amigo, vamos de casa, vamos rápidamente con la mañanera, porque hoy el presidente anduvo muy dicharachero y habló de la prohibición del libro de texto, bueno, del permiso que le dio un juez de la Suprema Corte a Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, para no distribuir los libros de la CEP, estos libros que han causado muchísima controversia en todo el país, porque pues están muy mal hechos, el tema es acá, y que tienen también pues un poquito de ideología y de doctrina de la 4T. También habló acerca de las elecciones en Argentina, donde ganó el candidato, bueno no, son las elecciones, hay como una preelección allá en Argentina, y la ganó el candidato de la ultraderecha, y también habló de Maru Campos y en la reaccionaria corrupta, o sea, le dijo... Le dijo irresponsable, en estos momentos en los que se está penando y castigando tanto el sobreactuar y sobreinsultar a los oponentes, el presidente se aventó la de decirle a Maru Campos irresponsable y reaccionaria. Está muy enojado, está muy enojado por lo que pasó en Chihuahua. Ahí tiene la cara de la carta. Inclusive dijo que, bueno, insinuó algo así como que, bueno, pues ahí los chihuahuenses, o, ¿cómo se dice? ¿Chihuahueños o chihuahuenses? Chihuahuenses, chihuahuenses. Los chihuahuenses, pues han de querer crecer maleducadotes, ¿verdad? No han de querer la educación, eso es lo que la gobernadora quiere. Esto llegó hasta el Twitter de gobernación, que ya ves que últimamente están haciendo... Sí, ya da muy picuditos, sí. Y, vamos, hay que resaltar que hizo campaña el señor presidente, es un tuit que seguro lo van a hacer bajar en el futuro, porque el señor desde el Twitter de gobernación dijo que los que, ahora sí, que los que no quieran ser educados deben votar por la oposición y los que quieran tener buena educación en Chihuahua... Dice, ya saben por dónde ir. Ya saben por dónde ir, eso claramente es campaña, eso es campaña. Pero ahí se vio muy listo porque no mencionó nada, nomás dijo, ya saben por dónde caminar, dijo. Sí, pero bueno, hay hermanos... Criticó esta decisión de no distribuir los libros de la cepa allí en Chihuahua y le dijo a Amaru Campos irresponsable y reaccionaria. Tenemos de donde el presidente se está mofando ahí de Amaru, vamos. Irresponsable y politiquera, que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y a los estudiantes de Chihuahua. Amaru Campos irresponsable, politiquera, le dijo a la gobernadora y al ministro le dijo deshonesto. Obviamente esto, como es el sello de la casa de la 4T, sin pruebas, puros chistes, puros diretes, pura cosa que nomás inventa el señor cuando está enojado. ¿Y está enojado por qué? Pues ya le aprobaron a Chihuahua que no se distribuyan los libros de la cepa, pero está todavía más enojado por qué? Pues ya lo revisó y ya haber visto que tiene un chorro de errores. Yo también, ¿verdad? Sí, güey. O sea, es que el tema es que ya están impresos, ya no puedes salirte con la tuya. O sea, ya está el material ahí. Es relevante que esté echando a la gente en contra de la gobernadora, ¿te fijas? O sea, le está diciendo a Chihuahua que van a crecer maleducados sus hijos, gracias a la gobernadora y gracias al deshonesto juez este que, vamos, es un expertazo en manejar a la gente. Este experto en manejar a la gente, hay algo que estaba viendo yo en el video, que lo vi en la mañana también yo, decía al licenciado, y voy a respetar esta decisión, es de güey, tienes que, es la Suprema Corte. O sea, a mí lo que me cae muy gordo es que lo hace como si fuera un favor que le está haciendo a la nación el respetar un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es de, eres el presidente, compadre, tienes que respetarla. Lo más que a este vato le choca tener primos, le choca que no se subordinen al poder del licenciado porque, pues, donde manda capitán, ni modo, compadrito. O sea, el tema es que él está enojado porque lo tiene que acatar a fuerzas, lo tiene que obedecer a fuerzas. Y es muy grave este hecho de que esté polarizando al Estado. Él inventó la polarización, él inventó, o sea, de, no, 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 no nos vayamos tan lejos, es una de las cosas que está diciendo hoy, Sochis Galvez, de, ya basta de los discursos de odio. Es de, güey, ahí empezó con él, el que inventó lo de los cifíes, el que inventó lo de los privilegiados, la mafia del poder, todo, todo esto lo inventó AMLO, pero lo tejió desde hace años, güey. Y el tema es que hay un análisis muy cañón que leía luego, que decía, es de, cuando agarras banda que está frustrada y te vuelves el líder de esa frustración, fíjate, es, la gente piensa o lo haces pensar que si gana el gran perdedor, como Andrés Manuel, que perdió otras elecciones, dice, si gana él, vamos a ganar todos. Entonces la victoria como que va a, ¿sabes cómo? A derramarse. Sí, es el síndrome del cadenero que se vuelve dueño del ándale, güey, eso, eso justo, porque está muy fácil decir el discurso de, tú no tienes porque el otro te quitó, tú eres pobre porque está el otro millonario, o sea, está muy fácil eso, culpar al de adelante, pero no ver qué está pasando.